Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te besa solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh, oh Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te reza solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh, oh Yo te pongo en condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones Tú eres muñequita, tú eres mi favorita Más que tú lo niegues, se te nota Tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca Mami, se te nota Lo dice a tu boca Tú te vuelves loca Loca, loca Mami, se te nota Y cuando quieras tú me llamas Que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me escondo Y es que tú sabes que conmigo lo disfrutas Y es que tú te vuelves loca Mami, se te nota Lo dice a tu boca No te vuelves loca, loca, loca Mami, se te nota Y quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo